Vean la que hizo Cuauhtémoc Blanco, no, 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 miren, el sábado fue el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuernavaca, fue a presenciar o a dar banderazo a los trabajos de reconstrucción de un hospital que hay en el Issste en Cuernavaca para convertirlo en hospital COVID, bueno, unas horas antes de que el presidente fuera a Cuernavaca, de hecho el viernes por la tarde, el viernes por la tarde, la gente en Cuernavaca comenzó a repartir en redes sociales, a difundir en redes sociales unas imágenes en las que decían, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Porque comenzaron a llegar camionetas, ambulancias en convoy, ¿qué está pasando? Entonces se dirigieron a un lugar que se llama, está en el norte de la ciudad de Cuernavaca, casi a la entrada de la Ciudad de México, este, yendo de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, está casi a la entrada en el norte, un centro deportivo, un estadio de fútbol que se llama Unión Deportiva Centenario. Bueno, para mediodía, ya para la tarde del viernes, estaba instalado en el Hospital Centenario, pues unas carpas, carpas, camas, etcétera. Y dijeron, wow, ¿no? Un hospital, ya están habilitando la cancha del Centenario como un hospital, pues para atender la pandemia del coronavirus. ¿Sí? Este, y algunos decían, no, están instalando la morgue. No, no, no. Dijeron, tranquilos, es un hospital. Caramba, pues ya se puso las pilas Cuauhtémoc Blanco. ¿Saben para qué armó Cuauhtémoc Blanco el, su gobierno? ¿Para qué armó el hospital este? Para grabar un spot. El brillante equipo de comunicación y prensa del gobernador Cuauhtémoc Blanco en Morelos, armó un hospital para que el gobernador fuera a grabar un spot y decir, estamos súper listos para enfrentar el coronavirus. De verdad, eso no es, es no tener, este, un cacahuate en la cabeza. El gobernador y su equipo, perdón. ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿En qué planeta viven? ¿En qué momento perdieron contacto con la realidad? La gente no quiere spots. Lo que queremos es un, necesitamos un poquito de certidumbre de saber que están conscientes del tamaño de la bronca. Está bien que sean y que vengan de donde vengan, no hay problema, la gente votó por ellos, la gente votó por usted, señor gobernador Cuauhtémoc Blanco. Está bien, es popular, está bien. Pero no permita que, por sentido común su equipo lo lleve a hacer estas cosas, hombre. No lo permita. Tanto que ha dicho usted, y no les voy a fallar, está usted fallando pero feo, de verdad, qué pena. Este, mañana les cuento, después se pelearon ahí con una senadora de Morena. O sea, en lugar de estar en unidad, unidos, se están peleando, ¿no? Ahí en redes sociales. Y no, y si usted sabe, son del mismo equipo. A ver, que alguien me explique, de verdad, este, siento mucha, mucha pena por, 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 por mi estado, por mis paisanos. Y, en fin, este, ahora, veamos que, en qué están los padres, me lo enviaron hace un, hace un momentito, este, los padres de niños con cáncer allá mismo en Morelos. Mientras el gobernador destina recursos para armar un hospital, que después dijeron que fue un simulacro, sí, cómo no, por favor. Este, mientras destinan recursos para armar, para hacer un spot, no sé cuánto les haya costado, ojalá un día lo informen. Este, vean en qué andan los papás de los niños con cáncer, se están muriendo los chavitos porque, otra vez, no hay abasto de medicinas. A ver, escuchamos. La diferencia que tenemos es ciclofosfamida, vincristina, eliaspar, asparginasa, puretinol, vimplastina, undacetrón, no hay tiritas reactivas. Las tiritas reactivas son muy importantes, ya que cuando nuestros pequeños están hospitalizados, ellos se les tiene que medir su pH para saber si ya están aptos para salirse, para salir a sus casas. De lo contrario, todavía tienen, este, el medicamento adentro y corren. Bueno, ¿qué les digo, no? ¿Qué les digo? No, 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 no parece haber mayor, este, necesidad de mayor comentario.